Este es un informe ...que están muy cerca de la Fundación Abrigo y que ellos se quedan en esta fundación debido a la situación de recursos económicos, recordemos el servicio que presta la Fundación Abrigo y él pues estaba durmiendo en la Fundación Abrigo, hubo que se sintió mal, llamaron al 911 pero en 911 llegaron los paramédicos y cuando llegaron la persona ya había perdido la vida, solo se nos ha informado C. Raquel que él es originario de Santa Bárbara pero hasta el momento no han proporcionado el nombre, ha muerto al interior de la Fundación Abrigo esta persona originario de Santa Bárbara y que lo iban a trasladar al hospital escuela pero cuando iban a ser traslado la persona ya había expirado, ...estaremos pendientes al momento que Medicina Forense que está a unos 50 metros aproximadamente haga el levantamiento del cuerpo respectivo y determinen cuáles son las causas de la muerte.